Diversión es retroalimentación del cerebro cuando absorbemos patrones para aprender Esta es la definición de Raf Koster, creador del libro Theory of Fun, Teoría de la Diversión Así que vamos a ver cómo llegó esta definición y cómo puedes usarla para aprender más rápido y hasta sobrevivir Bueno, Fun, diversión, puede venir de FONN, que significa placer, en gaélico Si estás de acuerdo con la definición, todo lo que nos haga sentir placer sería divertido Y viéndolo del lado de la ciencia, lo que nos hace sentir placer es soltar endorfinas, entre otros químicos como dopamina y serotonina Entonces tenemos que preguntar, ¿qué causa que soltemos estos químicos? El momento del triunfo, cuando aprendemos algo o dominamos una tarea Te habrá pasado que ganas y no puedes evitar sonreír al menos un instante También cuando aprendes algo y sueltas un, oh, o se te enchina la piel Si aprender nos hace soltar drogas, entonces aprender es divertido Entonces los juegos no solo nos entretienen, sino que nos enseñan cosas Yo incluso opino que los juegos son la mejor forma de aprender ¿No me crees? No debemos sobreestimar las ganas del cerebro por aprender Desde que nacemos estamos jugando, a veces juegos que ni siquiera entendemos Esto para aprender ¿Por qué crees que los niños se ponen a jugar a policías y ladrones, al doctor, al papá y a la mamá, las escondidas, etc? Los animales hacen lo mismo, juegan a cazar, a escapar, copian a sus padres, etc. Esto es porque el cerebro está buscando patrones De hecho, venimos preprogramados para aprender a buscar patrones Una vez encontramos el patrón, hacemos chunking Esta es una versión resumida de lo aprendido Este suele tomar una forma de un ícono De hecho, cuando le pides a la gente que dibuje algo, digamos un corazón Es más probable que dibujen el ícono del corazón que el de verdad De este modo, Raph argumenta que la esencia de mucha arte Es hacernos ver las cosas como realmente son, en vez de sus íconos Hacemos chunking porque nos gusta el orden Pues en el momento que encontramos patrones en el caos, se vuelve en orden Se puede pensar en la música como ruido ordenado Libros como sopas de letras ordenadas ¿Y juegos como aprendizaje ordenado? Por ejemplo, a mucha gente no le gusta el jazz Especialmente subgéneros como el bebop, que parece ser solo ruido Pero cuando escuchas muchas canciones del género Empiezas a encontrar el patrón Y te puede empezar a gustar Siempre estamos buscando Tanto así que si pones a una persona en una cámara de privación La gente se vuelve loca muy rápido De hecho, se vuelven locos cuando ya no saben qué hacer Querer jugar y aprender no es solo cuando eres niño Primero, hay niveles de entendimiento Desde solamente reconocer el patrón Hasta grok Un término creado por Robert Helling Que significa volverse uno con lo aprendido Lo cual puede tomarte toda la vida Segundo, el trabajo no es muy diferente a jugar Del mismo modo que los deportes no son tan diferentes a los juegos Porque crear una librería de patrones o groks Es lo que se llama práctica La única diferencia parece ser que nos lo tomamos más en serio El mundo está lleno de patrones Y podemos verlos como juegos Para que sea más fácil practicar Los juegos son acertijos por resolver Como cualquier otra cosa que encontramos en nuestra vida Por ejemplo La escuela no suele ser divertida Porque nos la tomamos en serio Lo mismo para el trabajo Lo cual hace que sea más difícil innecesariamente Mucha gente da el consejo de no volver a tu hobby tu trabajo Porque cuando se vuelve a tu trabajo te lo tomas en serio También los mejores profesores son aquellos que logran hacer que aprender sea divertido Y también por eso muchas de las personas más exitosas Son aquellas que hacen las cosas más por hobby que por profesión La solución entonces es no tomarse las cosas tan en serio ¿No crees? En mi opinión pocas cosas se tienen que tomar completamente en serio Si esta teoría es verdad Porque recuerda es una teoría Entonces divertirse puede ser una ventaja evolutiva La gente que no se toma tan en serio Se divierte más Por lo que aprende más Y con menos esfuerzo Dándote más probabilidad de sobrevivir Pero claro La gente necesita jugar juegos Que les enseñen cosas nuevas Y cosas útiles Ese es el problema El cerebro quiere aprender Sí Pero al mismo tiempo quiere evitar cosas impredecibles Porque lo impredecible nos puede matar No es el miedo a lo desconocido El miedo más grande que existe También nos resistimos a que nos digan qué hacer Como nuestro jefe Nuestros padres O quien sea Por más que lo hagan por nuestro bien Por cosas como esta Mucha gente prefiere jugar juegos Que no los retan Por lo que no ejercitan su cerebro RAF El que ahora voy a llamar El RAF Menciona que crear juegos Que no requieran habilidad del jugador Debería ser un pecado en game design Aquí pienso que el RAF exagera Porque hay juegos que sirven como escapismo Juegos conocidos y simples Que nos ayudan a evadirnos de la realidad Un momento antes de volver El problema es no querer volver También hay escapismos mejores que otros Uno que te enseña algo antes de volver Siempre será mejor que uno que solo te entretiene Sabiendo todo esto ¿Qué tipos de juegos deberíamos hacer? Según el RAFA Un buen juego enseña todo lo que tiene que enseñar Antes de que el jugador deje de jugar En cada juego llega un momento en el que dices Ya vi suficiente Y lo dejas de jugar Como en Gato o Tic Tac Toe Cuando te das cuenta como jugar para ganar O al menos para empatar O en Genshin Impact Cuando juegas 5 segundos Los juegos que fallan en ejercitar el cerebro Se vuelven aburridos Por eso el destino de los juegos Es volverse aburridos No ser divertidos por siempre Entonces el Santo Grial De game design Para Rafa Es un juego con retos infinitos Para todos los niveles de habilidad Con una curva de dificultad perfecta Que se ajuste a ti Este juego sería la vida real Y ese juego no siempre es divertido La diferencia entre juegos y realidad Es que el riesgo es bajo en los juegos Hay gente que dice La vida es un juego Pero en mi opinión es al revés Los juegos son como la vida ¿Por qué nos enseñan a vivir? Entonces si estás de acuerdo Que ese es el Santo Grial Podemos ver donde fallan muchos juegos Por ejemplo Ben Cousins llama Ludemes A la unidad básica de gameplay Cosas como niveles Misiones Coleccionables Etc Hoy en día los desarrolladores Suelen añadir más y más Ludemes A cantidades ridículas Tratando de hacer que el juego Se ha jugado por más tiempo Pero solo logran que el juego Se tarde más en enseñar su lección Los juegos son sistemas y chunks Listos para el cerebro Porque son abstractos e icónicos Un juego puede requerir muchos sistemas O pocos Pero nunca un sistema o Ludeme Que no contribuya a la lección Que quiere enseñar Compara juegos modernos triple A Con docenas de sistemas Contra juegos más simples Como damas inglesas o ajedrez ¿Cuál juego se seguirá jugando En 100 años? Al final Los juegos que suelen persistir Son los que tienen pocos sistemas Que encajan entre ellos De manera elegante También existe el problema De designeritis Donde los diseñadores Que aprenden todos los patrones De juegos Terminan creando solo juegos Derivativos Juegos basados en otros En vez de enfocarse en la lección En la raíz del producto Por eso Muchos de los desarrolladores Más creativos Suelen ser aquellos Que se enfocan En no seguir estos patrones Hay una rama de diseño Que se llama gamificación Que trata de hacer Que lo aburrido No lo sea tanto Pero suelen fallar Porque solo agregan Sistemas de puntos Niveles Y sistemas Superficiales Que sirven más Para crear un hábito Que para que te diviertas Los videojuegos También están creados Con código En computadoras Esto hace que los juegos Sean más rígidos Y entre más rígidos El juego Más limitado será Por último También está el problema De qué estamos aprendiendo En resumen Muchas habilidades Anticuadas Cosas como Puntería Cazar Escapar de depredadores En vez de cosas Más modernas Como Manejo de recursos Logística Pensamiento crítico Filtrar información Estrategia Y etc Las habilidades Anticuadas Son más fáciles Y nuestro cerebro De cavernícola Las prefiere En parte por esto Los juegos más populares Son los que enseñan Habilidades obsoletas Somos flojos Nuestro cerebro Nos da drogas Por aprender Venimos preprogramados Para aprender jugando Todo nos dice Que ser más listo Nos ayudaría A resolver nuestros problemas Y aún así Somos flojos Así que debemos Preguntarnos Qué habilidades Necesitamos Y hacer juegos Que los enseñan Sin volverlo Demasiado difícil Por ejemplo Los juegos de apostar Nos enseñan Sobre probabilidades La máquina Traga monedas Nos da la lección Cuando nos quedamos Sin dinero Y aún así Hay gente Que sigue jugando La mayoría De las cosas Que enseñan Las mecánicas Del juego Son más abstractas Como Explorar Memoria Poder Trabajo en equipo Lógica Toma de decisiones Coordinación Reflejos Etcétera El Rafael Menciona Que los juegos No son historias Aunque la gente Puede crear historias Con ellos La historia De un juego Te puede enseñar Algo Mientras Las mecánicas Te enseñan Algo Completamente Diferente A esto Se le llama Disonancia Ludo-narrativa Como The Last of Us Donde la historia Dice que La venganza Es mala Mientras que El resto Del juego Te muestra Que es muy divertido Y en este mismo juego Lo que están enseñando Las mecánicas En específico Es Coordinación Ojo-mano Manejo De recursos Atención A tus alrededores Etcétera Esto en mi opinión Fue el mayor error Del juego No solo pusieron A la narrativa Como parte más importante Sino que dieron La lección En la historia No en las mecánicas Aquí es donde Se puede poner Controversial Incluso si Las mecánicas De un juego Te enseñan Cosas Potencialmente Peligrosas Los juegos No controlan Tu mente Te enseñan Cosas Y tú eres El que decide Aplicarlas En la vida real Del mismo modo Que no puedes Echarle la culpa A alguien Que te enseñó A pelear Por haberte peleado En mi opinión Si haces juegos Asegúrate De que estás Enseñando Algo útil Entonces Rafael Leonardo Y Donatello Dice que Hacer sentir bien No es lo que deben Hacer los juegos Deben ofrecerte retos Para que los apliques En la vida real Pero como puedes ver Los juegos Aún están en su infancia Falta encontrar Modos de enseñar Cosas más útiles Más específicas Con menos esfuerzo Sin tantos ludemes Y sistemas innecesarios Ahora No estoy intentando Resumir todo el libro El libro también Habla a fondo Sobre lo que No son los juegos Sobre la diferencia Entre entretenimiento Y arte Ética Y tipos de jugadores Así que te recomiendo Leerlo Lo que puedes ver ¿Vale?